Amigas y amigos, en Chihuahua Capital tenemos claro que la seguridad, como lo digo siempre, es la base de todo lo bueno. Que la seguridad es un proyecto en permanente dinamismo. El día de hoy presentamos el concepto del Campus ISCU. El concepto de Campus que queremos para seguir llevando a la Dirección de Seguridad Pública Municipal y a nuestros policías municipales a un mayor nivel de formación. Y este Campus que el día de hoy presentamos, sin duda alguna, llevará todo lo bueno de la corporación al siguiente nivel. Nos llevará, sin lugar a dudas, a ser una de las mejores policías de América Latina. Para que así, con policías y bomberos profesionalizados, con una corporación que aprovecha las herramientas tecnológicas, de primer mundo por cierto, que se esfuerza por siempre ir más allá de sus obligaciones constitucionales, sigamos construyendo una institución que diariamente saca la casta por las familias de nuestro municipio. Y sin lugar a dudas, y sin temor a equivocarme, la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Chihuahua es el mejor ejemplo de cómo Chihuahua Capital le da norte a todo México. Muchísimas gracias.